Feo, ¿eres tú feo? Sí, soy yo feo, soy feo, 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 feo. ¿Lo puedes sustentar a través de Jehová Dios que es el de bueno feo? Sí, soy yo, soy yo, aquí estoy, aquí, aquí. De bueno feo, ¿de cuánto estás en esta mujer? No hace mucho, no hace mucho. ¿Cuántos? No hace mucho, no hace mucho. ¿Meses, qué? Más, más, más. Años, bien. Feo, ¿cuál es tu función en esta mujer? ¿Cómo? Que se ponga tu naturaleza, que se ponga fea. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Te enviaron a ti feo? ¿Te enviaron a hacer trabajo de ese? Brujería. ¿Quién te envió? ¿Tere? ¿Tere? No, no. ¿Y aquí? ¿Ahí en España o en Colombia? No. ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿En Colombia? ¿Dónde? Allá me pusieron. Allá me pusieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué? La, 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 la. Los dos, la, la, la. Todas las dos de mí es. No, 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 no. Ok. Que se pusieron por medio de algo. Ok, bien. Y fue de ella. ¿Cómo? Y fue de ella. ¿Una mujer? Sí, fue de una mujer. ¿Cuál es el nombre de ella? Ok. Ok, tranquilo, no lo digas. No lo digas, no necesitas decirlo. Sí, dilo, si quieres. Ok, dilo, pues. Esa señora muy mala que hizo mucha sugería a ella. Si ella no la quiere a ella para nada. No, 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 no. Bueno, porque no la quiere. Bueno, porque sí. Ok. Es que no sé qué fue lo que le hizo. Ok, entiendo. Ok, bien, perfecto. Pero que ya siempre, 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 siempre. No sé por ya que sí, 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 sí. Ok, perfecto. Esa señora que tiene Ok, perfecto. Ok, bien. Bien. Ok. Ok, ¿cuántos demonios tienes tú? Espere, 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 espere. María, María. María, ok. María, sí, Rosa María. Rosa María era el todo, ok. Sí, ella, 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 qué. Rosa María. Ok. Bien. Es que ella no la quiere a ella. No la quiere. Ok. No, 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 no. No la quiere nunca. Hay mucha brujería en Colombia, me di, ¿no? Sí, sí, ella, ella hace mucha, ella hace mucha, 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 porque ella es muy mala. Muy mala, ok. Ella sí es muy mala, siempre, siempre, siempre. Sí. Yo te envío ahí, ok. Perfecto, feo. Usted te envío, te envío a tomar a cabala, a destruirla, por una fea, re fea. Siempre, siempre, hasta todo el estado, y siempre le va a hacer cosas, siempre, siempre. Ok, bien. Ok, feo. Ok, demonios. María, Rosa María. Rosa María. Rosa María. Sí, Rosa María, ok, ok, demonios, feo. Bien, tú estás por la brujería, en esta mujer, así el trabajo no lo van a hacer. ¿Cuántos demonios tiene en tu reino, feo? ¿Cuántos demonios tiene en tu reino? Como 20.000. Como 20.000. Bastante, ok, bien. Demonios, feo, tú estás... Todos estos, todos, 60.000. ¿Cómo? Son todos esos 20.000. Ok, son tuyos, ok. Son 20, son 20.000. Sí, sí, ok, ya te escuché, ya te escuché. Ok, demonio, feo. Ok, ya sabe el trabajo, tío, se acabó en esta mujer. Ya se acabó. Tu 20.000 demonios que tienes tú, como 20.000. Que se dan en esta mujer para siempre el nombre de Jesucristo. Recojan todo. Y se dan ya para siempre el nombre de Jesucristo, demonios, feo, te quedas de último, ok. Fuera ahí el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús, cancelo la brujería. En nombre de Jesús, cancelo los conjuros, los rezos, las palabras de maldición que hicieron ahí. En el nombre de Jesucristo, lo cancelo, lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todo lo desaparezco de la vida, estamos en el nombre de Jesucristo. Esos objetos que hicieron para hacer la brujería, en el nombre de Jesucristo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Se rompe la brujería. Todos anuló. ¿Se fueron todos ya? Todos los veintiéndonos hay que seguir el nombre de Jesucristo para siempre. Panto ahí no. ¿Se fueron todos menos feos? ¿Feo? ¿Tú todos menos feos qué? ¿Desaparece para siempre esta hija de Dios? ¿Qué feo? ¿Nunca más vuelve a estar mujer? ¿O qué? Fuera ahí el nombre de Jesucristo. Te expulso de ahí para siempre el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Me quedé libre ya. Fuera. Como el que da libre ahora, donde tengo su mi Señor. Toda esa brujería que hizo Rosa María, en el nombre de Jesús, fue un cáncer a ella. Como el que da libre ya. En el nombre de Jesús, mi Señor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!